Levanta la mano, levanta tu mano y dile a Dios a alguien, mira a ver, levante la mano fuerte así y dígale a Dios a alguien y dime si esta parte de aquí de tu brazo te cuelga, mira a ver, usted mírese y dígame si cuando dice a Dios le cuelga y seamos honestos, todo el mundo según tú vas envejeciendo te va a colgar, te van a colgar los brazos, le van a colgar los muslos, todo cuelga, Dígame, tú dime si cuando tú dices a Dios a ti los brazos tienen flacidez, uy María pero que brazos, tú no, yo no, yo tengo 61 años y aún cuando han pasado los años mi flacidez en los brazos, los brazos no, me cuelgan y te voy a decir dos cosas bien importantes que usted tiene que hacer si usted los brazos aquí, esta parte le cuelga, Si ese es su problema, que a lo mejor tú no usas camisas de manga corta porque tú dices yo no quiero hacer así que esto me cuelgue, número uno, tienes que hacer pesitas, acá, usted tiene que hacer pesitas, ¿por qué? Porque nosotros perdemos la musculatura y lo único que va a hacer nuevamente que ese crecimiento de los músculos se fortalezca es que usted haga unas pesitas, claro, tú vas a hacer pesitas de acuerdo a lo que tú puedas levantar, una libra, cinco libras, diez libras, tiene que hacer pesitas para los brazos. ¿Cómo levantas tú María? Bueno, estas son de cinco libras, de estas puedo hacer como cien repeticiones, pero yo en este momento levanto entre doce a quince libras, es que hago el ejercicio, así que usted tiene que incluir las pesas para los brazos, para esta parte, para que se le marquen los músculos, yo he hecho, yo he hecho videos que usted si los busca, María María en ejercicio, los va a encontrar de cómo fortalecer esta parte de acá para que no le cuelgue. Ahora, otra cosa bien importante que tienes que hacer para que no le cuelgue esta parte de los brazos, es que tú tienes que consumir más proteína, nosotras las mujeres no comemos suficiente proteína y la proteína es lo que hace que tus músculos puedan crecer, entonces, ¿qué tú puedes hacer si tú no comes suficiente proteína? Porque las mujeres comen muchísimo carbohidrato, pero poca proteína, yo trato de comer, como dice la doctora Coco March, por lo menos cien gramos de proteína al día, entonces, como por ejemplo, hoy, yo almorcé tarde, comí mucho a la hora de almuerzo y digo, ahora en la noche, yo no quiero cenar, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir mi cena por un batido de proteína, esta es la proteína que yo uso, la Vika proteína de la doctora Coco March es la que yo uso, esta es de chocolate deliciosa. Amigas, necesitamos proteína para build muscle, eso significa, ¿cómo se dice eso en español? Para construir músculo, para construir músculo, entonces, miren la proteína que yo uso, que yo voy a sustituir mi cena con este batido de proteína, le estoy echando leche de almendra, tú puedes usar leche de coco, leche de almendra, la leche que usted quiera, o sencillamente te lo puedes tomar solita, pero es importante, también con agua, sencillamente con agua, es importantísimo que tú consumas proteína, eso es lo que va a mantenerte fuerte, ok, miren, esta que mire, como puede ver, ya no me queda mucho, porque la tomo muy a menudo y sobre todo esta, la de chocolate, ¿qué vas a hacer? Le vas a echar un scoop, míralo aquí, le vamos a echar un scoop, aquí está, esta va a ser mi cena hoy. Si por ejemplo, tú estás tratando de bajar de peso, esto es una manera de consumir menos calorías, pero sentirte lleno, tú sustituyes tu cena por un batido de proteína, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a batirlo, y este, este batido de proteína es vegano, ok, no tiene gluten, no tiene lácteos, está hecho para un estómago que sea sensitivo, y lo más importante de todo es que tiene, le voy a mostrar, tiene 20 gramos de proteína, mírelo aquí, esta es la vita proteína, mírelo aquí, usted está viendo, 20 gramos de proteína. Wow, María, por aquí Ana Laura te está haciendo una pregunta, María, ¿cuándo es bueno tomar esa proteína? Me gustaría tomarla. Ok, le voy a decir, ¿sabe cuando yo me tomo la proteína? Sobre todo cuando salgo del gimnasio, que yo hice mis pesitas, hice ejercicio, yo quiero que esos músculos crezcan y no se sientan débiles. Cuando llego del gimnasio, déjeme ver, ¿dónde está mi sorbeto? Lo tenía por aquí. Otra manera también de tomar tu vita proteína es sustituirlo por una cena o por un almuerzo cuando tú quieres bajar de peso. Otra manera es que tú te lo vas a tomar sencillamente porque las mujeres no comemos suficiente proteína. Si tú has oído a la doctora Coco March hablar de ello, dice que las mujeres debemos comer por lo menos 100 gramos de proteína al día. ¿Y qué es lo que comemos? Un montón de carbohidratos, un montón de azúcar. María, ¿de dónde la podemos conseguir? En mariamarin.com. Tú consigues mi proteína en mariamarin.com. Tienes 20 gramos de proteína. Esta es la que yo uso. Es deliciosa. La encuentro en mariamarin.com. Déjeme probármela por aquí. Bueno, María, te están mandando un saludo. ¡Mmm! 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 Deliciosa. La gente va a creer que estoy haciendo una de mis recetas. Porque eso es lo que yo hago cuando pruebo mis recetas. ¡Oh, oh, 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 oh! Dime, carito. Hay más sabores aparte del de chocolate. La vita proteína tiene sabor a vainilla también. A vainilla y a chocolate. La encuentras en mariamarin.com. Les voy a dejar el enlace por aquí. Es bien. Dime. Perdón, María. Mira, por aquí me están preguntando. ¿Cualquier persona la puede tomar? Sí, claro que sí. Porque no tiene, no, esto no es alto ni en, en, en azúcar. Tiene bien poquitito. Lo que tiene son como únicamente tres gramos de azúcar. O sea que sí, cualquier persona la puede tomar. Yo soy diabética. Y esta es la vita proteína. Este es el batido de proteína que yo tomo. ¿En dónde la puede comprar, Cande López? Cande López. La consigues en mariamarin.com. Así que aquellas de ustedes que están pensando en que, caray, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Yo quiero estar fit. Yo quiero estar en forma. Es importantísimo que tú consumas más proteína. Porque sin proteína tú no puedes fortalecer tus músculos. Mira cómo mis músculos están. Mira eso. Yo ahora me siento orgullosa. Yo jamás en mi vida había podido desarrollar los músculos que tengo en este momento. ¿Qué yo hago? Yo estoy haciendo ejercicio de pesa. Y yo comencé con pesas de tres libritas. Después subía cinco. Después subía diez. Ahora mismo yo hago pesas de doce y hasta quince libras. Dime, carito. You see me... Félix dice, María, quiero saber cuándo van a sacar al mercado el CIL Colágeno Power. Porque veo que todavía está... Ay, Dios mío. Todavía no ha llegado. Una de las razones es que sigo comiendo mucha proteína porque yo tomo el colágeno de seda. Amigas, el colágeno de seda en este momento se agotó. Se agotó porque la demanda es tan y tan grande. Se vende miles y miles y miles de CIL Colagen, del colágeno de seda. Es tan efectivo. Toda mujer que usa el colágeno de seda nota la diferencia de cómo es que se han desvanecido las arruguitas. De cómo es que la flacidez, la flacidez por aquí, la flacidez por acá. El colágeno de seda es una maravilla, pero se nos agotó en este momento. Y las llamadas y la gente desesperada por el CIL Colagen, yo lo sé. Ya pronto llegará el colágeno de seda y pronto llegará el CIL Face Glow. Ahora, aproveche antes que se acabe el CIL Face Serum, que este es dentro de todos los productos de belleza que yo uso y que formula la doctora Coco March, el CIL Face Serum. Esto es el cara de seda. Esto es un antioxidante, amigas, que es 300 veces más potente que la vitamina C. Y ustedes saben que la vitamina C es un antioxidante poderoso que es un antienvejecimiento. Quiere decir que esto tiene propiedades antienvejecimientos. Los resultados que tú tienes con el CIL Face son inmediatos. Desde la primera vez que tú usas el CIL Face Serum, tú te vas a dar cuenta, al otro día, tú te vas a dar cuenta que tu piel se ve más tersa, más suavecita, más luminosa. Según tú lo vas usando, tú dices, wow, me estoy dando cuenta que tengo menos líneas de expresión. Te das cuenta que las tonalidades de tu cara empiezan a unificarse y tú no ves como unas manchas, una descoloración. Todo lo que tú necesitas usar son dos gotitas. Tú te humedeces la cara un poquito, ¿verdad? Entonces usted se pone sencillamente dos gotitas. Una y dos. Eso, eso es todo lo que usted usa. Lo vas a frotar y te lo vas a poner en la cara. No me lo pongo ahora mismo porque ya yo me maquillé, aunque me dan unas ganas de ponerlo para no desperdiciarlo, que aquí le voy a dar un poquito de... Aunque las manitos en el cuello también, María. Claro, te lo puedes poner por acá, por el cuello, por el pecho, en las manos. El Silk Face es hecho a base de extractos de seda. Nunca antes en el mundo de la belleza los extractos de seda se habían usado para el rostro. El Silk Face es el nuevo invento, la nueva fórmula de la científica Coco March. Yo lo único que uso en mi cara es el Silk Face. Hay veces que también uso las cremas Elixir de la doctora Coco March, pero yo le digo, usted se pone esto, se pone su base, usted sigue andando y no necesita más nada. Esto es una maravilla. ¿Dónde le encuentras a María? Lo encuentras en mariamarin.com, el Silk Face. Y le cuento una cosa, si usted quiere estar en shape, usted dice, yo quiero empezar a hacer ejercicios. Tú dices, yo quiero ponerme fit. María Marín, yo quiero estar como tú a los 61 años. Porque yo le cuento una cosa, que es la vez que en mi vida más saludable, más fit, con más energía me siento en mi vida en este momento. Y tú dices, yo quiero sentirme como tú y yo quisiera que tú te sintieras como yo, que yo me siento tan bien, me siento tan saludable, tengo tanta energía. El kit que te recomiendo, que tiene los tres productos estrellas que yo uso y que siempre les recomiendo a todas mis seguidoras, es el kit Belleza y Vitalidad. El kit Belleza y Vitalidad tiene el Silk Face, el cara de seda. Tiene también el magnesio. El magnesio tiene el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio me ayuda a descansar, me ayuda a tener un sueño profundo y relajante. ¿Cómo se dice? Un sueño profundo y relajante. El Silk Face es un relax, un relaxer, ¿cómo se dice? Un relajador natural. Un relajante. Perdón. Oye, estamos en Spanglish. El magnesio es un relajante natural. Que te ayuda a descansar mejor. Si tú no duermes, si tú no descansas, no vas a poder tener lo que le llaman en inglés un beauty sleep. La belleza que trae el dormir, porque cuando tú duermes es que reparas todas tus células. Ayuda con tu metabolismo. Yo soy diabética y el magnesio a mí personalmente me ha ayudado a controlar mejor mi diabetes. El magnesio es parte del kit belleza y vitalidad. Y lo otro que encuentras en el kit belleza y vitalidad es el aceite MCT de coco orgánico. Te ayuda a quitarte los antojos de comer, esa ansiedad de estar picando, te da energía, te da vitalidad, ayuda a controlar los niveles de azúcar en mi sangre y me da el feeling de que estoy llena. Como que me siento satisfecha y hace que yo coma menos. El aceite MCT de coco orgánico es parte del kit belleza y vitalidad. Usted quiere estar bella, quiere tener vitalidad, quiere encaminarse a una vida fit. El kit belleza y vitalidad te lo recomiendo. Tiene mis tres productos estrella. Dime, carito. ¿Dónde lo encontramos, María? El kit belleza y vitalidad lo encuentras en mariamarine.com. Dime. Y vete, Feliciano, dice, mi piel se siente maravillosa desde que uso el Silk Face. Eso, el Silk Face. Los testimonios del Silk Face son impresionantes y se nos ha acabado antes. De la misma manera que se acabó el Silk Face Glow, que es el otro que usas en complemento con el Silk Face, y se nos acabó el colágeno de seda. Dime. Nanita Torres, yo los quiero, porfa. Bueno, pues vaya y visite mariamarine.com y ordena el Silk Face, el aceite MCT de coco orgánico y el magnesio. Los tres son parte de mi kit belleza y vitalidad. Que le cuento una cosa, estos tres productos, si tú los compras en el kit, tienes un 10% de descuento. Descuento, ¿ok? Ahora, si es la primera vez que tú compras en mi tienda, cuando usted entre, lo pone en el carrito y tú usas el código COMPRA15. Así, cuando le diga código de descuento, tú escribes la palabra COMPRA15. Y cuando usted escribe COMPRA15, vas a tener un 15% adicional. O sea, que si es la primera vez que tú vas a mi tienda y tú obtienes el kit belleza y vitalidad, eso es más de un 25% de descuento del precio original. Así que visita mariamarine.com y busca el kit belleza y vitalidad. Y también, ya te mencioné, que la proteína, la proteína, la vitaproteína, esto es lo que yo uso muchas veces para reemplazar una cena. No tengo hambre o sencillamente almorcé tarde o sencillamente siento que quiero economizar unas calorías porque comí mucho. La reemplazco, la sustituyo con la vitaproteína, formulada por la doctora Coco Marsh. Es vegana, no tiene gluten, está hecha para personas que tienen el estómago sensible, no tienen lácteos. Y si eres diabético, por ejemplo, como yo, la puedes tomar sin ninguna preocupación porque no te va a subir los niveles de azúcar en tu sangre. Bueno, mis corazones, muchísimas gracias. Dime, carito. Te están mandando muchos saludos desde muchas partes, María Ángeles desde Barcelona, Europa, Ruth Loma desde Ecuador, mejor dicho, hasta de Puerto Rico te están mandando saludos. Ay, gracias, que estuve hace poquito en Puerto Rico y le cuento a mis seguidoras de Puerto Rico para que lo vayan apuntando. Regreso en noviembre a Puerto Rico y voy a hacer una fiesta de pelucas en Puerto Rico, sí. Si tú siempre has deseado probarte una de mis pelucas y tú dices, María, es que yo me quiero probar esa peluca tuya o quiero una más larga o la quiero en café, Ah, voy con un cargamento de pelucas porque en noviembre voy a hacer una fiesta de pelucas, eso se llama un peluca party. Ay, llévame, que no. Voy a hacer un peluca party en Puerto Rico para mis amigas y después estaremos haciendo esas fiestas en otros lados, pero amigas puertorriqueñas, prepárense que voy para Puerto Rico la segunda semana de noviembre. Dime, carito. Y para los que no están en Puerto Rico y quieren alguna peluca tuya, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienes que hacer es que visitas mispelucas.com y en mispelucas.com ahí usted va a ver el teléfono que tú puedes llamar por WhatsApp para hacer una cita. La cita va a ser por teléfono, o sea, una cita virtual conmigo. Yo personalmente te voy a atender y te voy a ayudar a encontrar la peluca perfecta para ti. Si tú eres una mujer que estás enfrentando en este momento la pérdida del cabello, se te ha caído el cabello, a lo mejor porque te dio COVID y después del COVID a usted se le empezó a caer el cabello o a lo mejor sufres de alopecia o tal vez estás pasando por un tratamiento de quimioterapia o las hormonas, la menopausia, ha hecho que se te caiga el cabello o a lo mejor fue el embarazo o a lo mejor es el estrés, a lo mejor es la ansiedad, a lo mejor es la depresión lo que ha hecho que se te caiga el cabello. Y cuando una mujer pierde el cabello, pierde su seguridad. Hay algo tan importante cuando nosotras tenemos el cabello lindo, nos sentimos tan seguras, nos sentimos bellas. Y una de mis pelucas es la opción perfecta para una mujer que se siente insegura porque está perdiendo su cabello. ¡Vive carito! Madais, Lorenzo dice, María, quiero una peluca de las tuyas. Ella quiere una de las mías, pues visita mispelucas.com o envía un whatsapp. ¿Dónde es que tengo el teléfono del whatsapp? Usted vaya a mis pelucas o ponga ahí mis pelucas. Pongo ahora mismo mis pelucas o ponga pelucas y yo le voy a mandar el mensaje. Ponga la palabra proteína y le voy a mandar la proteína. Le voy a mandar información sobre mi proteína. O ponga la palabra kit, kit. Es más, mire, usted pone la palabra kit y le voy a enviar información de mi kit, belleza y vitalidad. Yo le voy a mandar el abecedario entero. Ponga kit, ponga proteína. La gente va a decir, pero María, ¿qué pongo? Si quiere peluca, ponga peluca. Si quiere batido, ponga proteína. No, mira que la gente sí entendió. Mira, Ibet puso pelucas. Laura puso kit. Ibet puso proteína. No, no, sí te entendieron. Si me entendieron, si usted quiere el kit, belleza y vitalidad, ponga la palabra kit y le mando la información. Si usted quiere saber más de una de mis pelucas, ponga la palabra peluca. Es que mis pelucas son un éxito. Díganme que esto es tan natural. Mira qué belleza. Ponga la palabra peluca. Y si usted quiere la proteína de chocolate, póngame la palabra proteína y le envío el enlace. Y también pueden visitar. Y también, por supuesto, pueden visitar mariamarin.com. Gracias, mi carito, que me haría sentir. Gracias, gracias. Visita mariamarin.com. Mire, le voy a decir una cosa. Usted usa mis productos, que yo represento los productos de mi gran amiga y mi colega, la doctora y famosa científica Coco March, que la gente a veces me dice, María, pero lo que María está ofreciendo es lo de la doctora Coco March. Claro que sí, yo solo ofrezco los productos de más alta calidad. Y quiero que sepan que la doctora Coco March es muy amiga mía. Somos amigas y somos colegas y trabajamos juntas. Y para mí es un orgullo poder llevar, representar y ofrecerles a ustedes los productos de ella. Visita mariamarin.com y te voy a mandar el enlace para que puedas ir a mi tienda y ver el universo. Un universo de productos de alta calidad para que la mujer se sienta bella, seductora y saludable. ¡Eso! Bueno, pues muchísimas gracias por ver, dime, ¿qué dices? Y la gente de TikTok. ¡Ah! Le iba a decir una cosa también. Síganme en TikTok.com. Le voy a dejar el carrito aquí para que pueda ordenarlo. Eso es lo que tú me dijiste. Miren, síganme también en TikTok. El contenido que yo pongo en TikTok es diferente al contenido que pongo en Facebook y que pongo en Instagram. En TikTok, yo no sé si ustedes lo sabían, TikTok es como un Amazon. Y los productos que yo ofrezco en TikTok son cosas que a lo mejor usted ni ha visto. Son maravillosos. Y síganme en TikTok. Tengo el mismo nombre que en Instagram. Mariamarin.motivation. Bueno, mis corazones, me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si se perdió la primera parte del video, le di dos consejos para que usted pueda desarrollar músculo. Para que esté fit, no importa la edad que tú tengas. Yo decidí ponerme fit, ponerme en forma a mis 60 años. Y hoy, hoy día, un año después, a mis 61, es cuando más saludable estoy y cuando más vitalidad y energía tengo. Y todo lo que yo te ofrezco a ti es porque yo lo uso, funciona para mí. Y por eso quiero que tú lo uses, porque yo quiero que tú te sientas como me siento de bien yo. ¿Quedó claro? Clarísimo, María. Ok, muchísimas gracias. Les envío un beso. Y como siempre digo, que si usted roba, que sea un beso. Si llora, que sea de alegría. Y si usted tiene un antojo, que sea de visitar mi tienda en línea, mariamarin.com. ¡Eso!